Bienvenidos y muchas gracias por participar con nosotros hoy. El tópico de hoy son los baños. Una de mis clientes, Patricia, me pidió, me hizo una carga de plantas y me pidió que por favor le explicara el proceso de hacer un baño. Hoy vamos a montar un baño espiritual. No se necesita ningún título de autoridad en la ciencia o en el sentido de, o si son santeros, espiritistas, valeros. Cualquier individual puede montar un baño. Y es recomendado que es mejor si una persona, si tú necesitas un baño y no eres, y no estás consagrada en las artes espirituales, de tener una persona que sea un espiritista o un santero o un hierbero que entienda las hierbas y el proceso que te monte el baño. No es necesario, pero porque ellos, esa persona, a mi entendido, como yo, ellos han cogido mucho tiempo estudiando magia, estudiando meditación, oraciones y diferentes estudios, los hace a ellos más efectivos a montarte un baño. Pero, como expliqué, no es necesario que sean una de estas personas de autoridad. Uno mismo lo puede hacer. Y hay diferentes hierbas para diferentes casos y diferentes elementos para diferentes casos igual. Bueno, vamos hoy a hablar del proceso. Empezando con el proceso, para hacer un baño efectivo. Lo primero que se empieza es con la intención. La intención crea el pensamiento. El pensamiento crea tu realidad. Es decir, que tú tienes una intención de o salvarte tú mismo o salvarle la vida a otra persona o curar a esa persona. Esa es tu intención. Y esa intención crea ciertos pensamientos para después tú crear la realidad de lo que tú esperas. Y ahí es donde está la magia. Y los magos, hechiceros, nosotros, a mi entendido, bueno, voy a hablar de yo. Yo, en mi forma de práctica de espiritista, es meditar y concentrar la mente y los pensamientos que yo tengo. Porque a través de mis pensamientos y mis intenciones yo puedo obtener lo que yo deseo. Entonces, utilizo yo las hierbas y los elementos en combinación para amplificar mis deseos y mis intenciones. Solo primero que yo le aviso o les recomiendo es que primero pónganse en contento. Hagan todo lo posible para hacerse contento y estar en una buena mentalidad donde tú estés muy claro mentalmente y estés en gozo. Porque el gozo, el éxito en el corazón crea una cierta energía. Y si tú estás en ese éxito, tú puedes entonces transmitir esa energía a otras cosas y otras intenciones. Y eso es lo que tú verdaderamente quieres hacer. No empieces a hacer un baño, ni nada espiritual, ni nada en la vida, ni hacer decisiones. Si estás peleando, frustrado, deprimido, cualquier cosa que sea negativa. Con permiso. Cualquier cosa que sea negativa. Tienes que ponerte primero en ese estado mentalmente del éxito, del amor, de esos sentidos positivos. Si tienes un cliente o si es para ti mismo, no mires en tu mente el problema. No mires a la persona enferma. No mires la situación más grave que tú o que tú puedas vencer. Tú tienes que ponerte mentalmente en una... En mental, vamos a decir, si vamos a sanar a una persona, es mirarla con el ojo central, que esa persona está en salud, esa persona está bien, está bien económicamente. Ya tú no estás viendo a esa persona con la enfermedad, pero con su salud. Esa es tu intención. Ya tú estás creándole la intención y el cambio a esa persona. Jesús cuando miraba a las gentes, no miraba a la persona con sus defectos o sus enfermedades. Él vía a esa persona como un hijo de Dios el Creador. Y por eso Él podía transmitir y sanar a esa gente. No solamente Él era el hijo de Dios eterno, pero ese es el mismito ejemplo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos o haciendo para nosotros o para otra persona. No mirar a la persona enferma, pero mirarla con hojas que está sanado. Que esa persona no está en, vamos a decir, bancarrota. Que está en buenos, en financiamiento, económicamente, etc. Ya tú estás cambiando la imagen de esa persona. Mentalmente, tu intención crea los pensamientos, los pensamientos te crean tu realidad. So, vamos a empezar con las hierbas. En diferentes baños, voy a empezar, en diferentes baños hay lo que se llaman baños fuertes, baños dulces, baños aromáticos y hay baños claros. Y cada baño tiene su específico formato y tiene diferentes intenciones. Un baño fuerte es cuando una persona tiene muchas cosas negativas y necesita que le saquen eso de encima. Lo que mucha gente no entiende es que las enfermedades y los problemas muchas veces son más espiritual, porque todo en realidad es espiritual. y lo que pasa es que a veces las energías negativas se te pegan y si tú constantemente estás limpiando esa energía de tu cuerpo y de tus espacios como tu casa, tus ambientes, esas energías se pegan como si fueran un hongo y siguen reproduciéndose. Y lo que ellos van haciendo es quitándote de tu energía y te van chupando lo positivo de ti. Y ahí es donde empiezan muchas de las enfermedades. Y mucha gente no entiende eso. Y muchas de las enfermedades es ya. Hay enfermedades sí que ya cuando han cogido su efecto no hay manera de quitarlas, como vamos a decir el diabetes, el SIDA, el cáncer, etc. Pero esos son efectos de energías negativas. Y entonces con los baños, y si los hace continualmente, te ayuda a limpiarte eso de encima, limpiar tu hora, y con eso tú puedes obtener más beneficio y la salud que deseas y el bienestar. Esos son los baños, ya hablamos de baños fuertes. Están los baños aromáticos que siempre persiguen el baño fuerte. El baño fuerte se hace 3 a 7 días y después uno de aromático, uno de claro, se utiliza después de 3 días, o 5 días, 3 días, etc. Después están los baños claros, que son más, los baños de claro son perfumes livianos y aguas. Algo más que puedes utilizar para sentirte mejor o limpiarte a otra persona es utilizar ciertas hierbas aromáticas. Y aquí tengo hojas de orégano que a mí me gusta cuando me levanto, estoy caminando el jardín, yo siempre recojo unas cuantas, y mientras estoy orando y dándole gracias a Dios y al universo por todas las bendiciones que tengo y siguen llegando, me gusta limpiarme el rostro y siguen. Otra, algo más importante también cuando si vas a hacer este proceso es que cojas la hierba o lo que sea, también puede ser un cristal, y pásatelo aquí hacia el lado de tu cabeza. y hay una declaración como el dinero siempre me llega. Le doy gracias que siempre me llega más dinero más que lo que gasto. El dinero que siempre tengo es más y es una bendición para mí y para los que estén alrededor mío. siempre utilizando el lado de la derecha y también después se hace a la izquierda. Eso es un proceso científico que también la ciencia y la magia son verdaderamente una cosa, pero vamos a separarla por sus nombres. En la ciencia, el lado derecho ve mentalmente el bosque entero. Ve un proceso entero. Y el lado izquierdo ve el árbol del bosque. So, el lado izquierdo ve el árbol, un árbol en el bosque, un tópico, mientras que el lado derecho ve el bosque entero. Y los dos son verdaderamente uno, pero tú quieres cultivar esa energía mentalmente, igualmente. So, cuando estás haciendo una bendición y deseando cosas positivas para el baño o para una persona, es muy bueno que empieces y te pases así y hacia atrás al del oído y pida la bendición. y así tú estás estimulando la mente a la derecha a una cierta energía para que te haga efecto. En los tiempos de los cristianos también y todavía se utiliza es poniendo las manos sobre los enfermos o sobre algo. Y ese es un poder muy grande. El proceso de poner las manos sobre un enfermo sirve igualmente para un baño. Pero lo que se ha olvidado es que hay que tocar el corazón. El corazón de uno es un... es como una batería. Y esa batería produce electricidad y produce nuestro ritmo de nuestro cuerpo. Y cuando vas a hacer el baño, ya que estén las hierbas y eso tú puedes poner la mano sobre lo que... el objeto o el baño y ahí tú puedes empezar y rezas y pides la bendición y pides todos los deseos que tú deseas y siempre pensando en pensamientos positivos. igualmente puedes declararlos verbal... los puedes declarar y decir cosas positivas del baño y de lo que va a ser. Este baño lo produzco para que hagan bendiciones en el hogar de tal fulano. Pido siempre que hagan risas y contentura en su vida. Y exactamente y se sigue. Ya tú le has añadido a ese baño lo más espiritual que hay. Tu intención es positiva, tus pensamientos positivos y le distes de la energía de tu corazón a ese baño y ahí está tu efecto. Si tiene más preguntas por favor déjenos saber. Oh, wait, wait. Record this again. Otro proceso que puedes hacer al baño después que esté montado es añadiendole también vibración. y ya ¿no? ¡Gracias! 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 La Virgencita Santa Clara Hay una oración a Santa Clara y hay ciertas obras que se le hacen para aclararle las situaciones a la persona. Bueno, vamos a empezar con el proceso de montar un baño. Aquí tengo ciertas hierbas y lo primero que quiero hacer es empezar con una oración. Lo primero que voy a empezar con una oración, tú puedes empezar con Padre Nuestro, debe ser tres, Ademaría, tres. Y después una oración liberal, una oración pidiendo lo mejor. Pero siempre recuérdese que mentalmente no pienses ni hables de la enfermedad ni del problema. Habla de la bendición que viene. Habla de lo positivo de ese proceso. La segunda parte es que vamos a empezar con lo más sagrado que hay en este mundo, la abundancia del mundo, que es agua. Y la agua es muy mágica. Y lo primero que voy a recomendar es que la cojan con sus manos o el coso la toquen y recen. Y digan cosas muy bonitas como amor, te quiero mucho. Y en tu mente piensa en un momento en el amor, como decirse un baño para amor. Si es un baño para una persona que esté enferma, entonces piensas en momentos de alegría y de éxito. No piensas en la enfermedad. Ponte en la mente y piensas una memoria que tenga de éxito y cuando te estás riendo. Porque la risa y el éxito es lo que destruye la enfermedad. Esa es la verdadera cura para la enfermedad, el éxito. Y entonces, tocando el agua y rezándole y teniéndose esos pensamientos positivos de amor, éxito, alegría, contentura. Entonces, ya tú estás cargando el agua que vas a utilizar y ya la he hecho positiva. Yo, en mi práctica, yo uso muchos cristales. No sé si pueden ver mi bóveda de cristal. Y tengo diferentes cristales para diferentes procesos. Y en este proceso, entonces, yo uso mi cristal y también lo vendigo. Utilizando el poder del cristal al baño para que haga efecto espiritualmente. Otro proceso en utilizar los cristales es, si es un baño para la salud, les recomiendo que utilicen también un cristal o una piedra de amatista. Aquí tengo yo una. Y la puedes poner en el centro de eso. La amatista es muy bien conocida para la salud. Y es muy buena para utilizarla para que la amatista le dé su energía al baño igualmente. Si es un baño de amor, se puede utilizar otro cuarzo, otra piedra que represente el amor. Ese es otro cuarzo que tengo yo. Voy a sacar esto. Entonces, las hierbas, tú las vas a añadir, las menúes y las echas. Las vas a hervir, pero no las hierbas a, 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 muy caliente. Que el agua esté caliente, pero no muy, muy fuerte. Porque si estás utilizando hierbas aromáticas, la intensidad del fuego te va a quitar la aroma del agua del baño. Y tú quieres más capturar eso en las esencias de las matas en el baño y que se queden en esa agua. Después que ya tú has hervido eso, por lo menos 20, 30 minutos, entonces déjala que ella se refresque. Y deja que ella, la pones al lado y la deja que ella se refresque para que ella ya tenga su tiempo. Y si vas a hacer baños de más de 7 días, que lo recomiendo, puedes hacerlo bien, lo que nosotros llamamos cargado, bien pesado, con mucha hierba, que sea más negro. Y después lo echa en galones y lo divide para tantos días. Entonces si va a ser 7 días, puede ser uno bien fuerte, cargado, y después lo divide en 3 contenidos de galones. Y entonces ahí tienes para tantos días. Y cada hierba tiene su diferencia, como ya expliqué en el otro video. La otra, después que ya eso esté hecho, se le puede echar humo de tabaco, se le puede echar cascarilla. Y si son baños de esencia, de aromáticos, le puedes añadir la fragrancia utilizando aceites. Recomiendo que sean aceites naturales. Y porque yo he utilizado aceites que son muy fuertes. Cuando me echo el baño que tiene esos aceites o perfumes, me quema la piel. Y tú sientes como una quemadura, porque el aceite que usan o la química no es muy buena. Y prefiero utilizar aceites naturales. Gracias. Agua de lluvia, agua de mar, agua de río y agua de la pluma. Ahora podemos coger y echarle una fragrancia, si no es una hierba de fragrancias. Y entonces ahora, si tienes cristales, entonces puedes cargar el cristal con tus intenciones. Y entonces, se le va añadiendo energías y pensamientos positivos para que te vaya cargando el baño espiritualmente. Y entonces, si te沾ulas igualmente. Y entonces, si vas con el الع sync de la cab chiles. Y entonces, si vas a poner regionalmente. Y ahora, certaines ideas con tus stalks. Y si tienes objetos religiosos, talismanes de protección, este es un talismán que yo tengo para atraer buenas cosas. Y ahora los tomamos cargando espiritualmente, añadiendole más el espíritu. Y si deseas, también le puedes añadir aceite de coco. Y eso es muy bueno porque te deja la piel muy suave igualmente. Y al final de todo, ya que esto esté montado y se cubre, se le prende también una vela, una vela blanca y se le pone al lado para que ella siga recogiéndola. Y entonces ahora, si tienes cristales, entonces puedes cargar el cristal con tus intenciones. Y entonces, se le va añadiendo energías y pensamientos positivos para que te vaya cargando el baño espiritualmente. Y al final de todo, ya que esto esté montado y se cubre, se le prende también una vela, una vela blanca. Ahora, si tú estás utilizando la hierba conocida como Anamú, esa hierba es muy, muy fuerte. Esa hierba verdaderamente no necesita combinación con ninguna otra hierba. Esa hierba es un tabú muy grande para los santeros, espiritistas, y donde hayan centros de espíritus. Esa hierba no se puede utilizar al lado de los santos ni de los muertos, porque ella destruye esa energía. Los muertos le tienen terror y las casas de santos antiguas no las utilizaban porque ella riende cualquier hechizo, lo vence. Entonces, los santeros no la utilizan en sus casas, adentro de sus casas, por esa potestad que esa hierba tiene. Y esa hierba la puedes hervir, es también muy medicinal, la puedes consumir, si te la puedes beber, con permiso, si te la puedes beber. Es muy amarga, pero es muy beneficial para cáncer y muchas otras enfermedades. Y esa hierba te puede dar paños a uno, tres, el mal que esté, ella lo rompe. También puedes hacer algo igualmente como hicimos aquí, donde estrujas las hojas en agua, en agua caliente, la puedes servir. Y después mapea el cuarto o su casa, si no hay santos ni son, es un santuario de espíritus. Si es su hogar, puedes mapear la casa con eso. Y eso es como una bomba etómica hacia los espíritus y a la energía negativa. So, para esa gente que la pueden utilizar, es muy beneficiosa, la hierves y entonces esa agua, lo usas como un mapeo y mapeas la casa. Aseguradamente, no va a haber nada en tu casa ni alrededor de ahí que te disturba tu prosperidad. Y si, bueno, con eso termino. Si tienen más preguntas o quieren que nosotros le hacemos un video, por favor mándenos un mensaje vía el correo de email. El email de nosotros va a estar debajo de esto y al final del video. Y nosotros atentaremos de responderle a ustedes lo más pronto posible. Y si el tópico que ustedes pregunten es de gran interés, aseguramos que sí le hacemos un YouTube video para que disfruten. Y muchísimas gracias por participar con nosotros y coger el tiempo de estar con nosotros. Y le pido muchas bendiciones, namaste, y ashe, hasta luego, namaste, rashanam.